Hola amigos como están? Espero que estén muy bien, estamos aquí con un nuevo video y como pueden ver aquí enfrente tengo una cajita es un kit de cohetes, se llama para que te diviertas, es como si fuera una cajita feliz pero de cohetes vamos a probar este kit a ver que tal está, aquí vienen sus instrucciones, es un producto pues prácticamente para niños vamos a ver que tal está este kit, la mayoría de los productos o si no es que prácticamente todos los productos son de la misma marca entonces vamos a ver que tal está, este producto lo van a poder encontrar en el mercado de cohetes San Pablito Tultepec ahí en el Estado de México, ahí en los locales que hay en el Tianguis, ahí lo van a poder encontrar de precio eso si no me dijo cuánto pero me dijo que está bastante accesible bueno vamos a ver que contiene, aquí por ejemplo tenemos estos que se llaman muecas explosivas y escandalosas tenemos dos paquetitos tenemos de este lado lo que es trabuco de cracker a ver, vamos a ver, si tenemos dos, dos trabucos de cracker tenemos aquí lo que son dos abejorros tenemos aquí lo que es un paquetito de estas esferitas, yo creo que han de ser como crackers o como el hormiguero tenemos aquí unos mini trabucos o trabuquito luminoso son de los más pequeños que hay tenemos aquí lo que son estos cohetes que se llaman pulgas mágicas este igual es de la misma marca pulgas mágicas tenemos acá de este lado lo que es Chavito Bailarín si, Chavito Bailarín tenemos dos piezas tenemos lo que es un paquetito de cometitas tenemos un paquete de cracker tenemos acá este que es una fuentecita de luz este está bastante bueno ahora me tocó grabar solo amigos no viendo ninguno de mis dos camarógrafos tenemos aquí otro surtido de crackers y por último tenemos otro Chavito Bailarín así que eso es todo lo que contiene este kit así que vamos a empezar a probarlos y vamos a ver qué tal están como les digo, este producto está más enfocado hacia los niños esto se le conoce como juguetería pues abajo me dicen cuál fue el que más le llamó la atención bueno amigos vamos a volver a meter todo a la caja y recuerden que siempre empezamos desde los más chicos hasta los más grandes bueno pues vamos a empezar con los crackers vamos a ver qué tal bueno pues trae cuatro crackers primero vamos a probar uno y luego probamos dos o los tres dependiendo de qué tanto suene están chidos, están chidos si duran ahora vamos a echar otro ahí está pues esos fueron los crackers a ver, ahora vamos a probar estos que se llaman muecas explosivas y escandalosas ahí se abrió ahí está pues esos fueron los muecas explosivas y escandalosas ahora vamos a probar los trabuquitos luminosos pero voy a tratar de ponerlo lo más en un lugar lo más parejo posible para que no se vea a voltear como están muy chiquititos les gana el peso ay se fue bien lejos aunque están chiquitos el silbato se va bien lejos a ver probemos otro ahí va, ahí va, ahí va ahhh ahhh duran un buen están chidos están chidos estos trabuquitos este si sacó un colorcito pero ahí está a ver, vamos a ver qué otro producto podemos encontrar de los más chicos vamos a ver estos no, primero estos a ver estos crackers esa es otra presentación a ver, pongamos uno más separado ay, se me cayó un cracker a ver si no se prende ahí va, eh hasta así prendieron a ver, vamos a probar ahora este este me da curiosidad que haga pero voy a cerrar la cajita porque si salen bastante fuerte las chispitas a ver, vamos a probar una esferita a ver qué es lo que hacen hace strobo hace así bien chida eso como volcáncito a ver, probemos ahora probemos dos así, mira así es ese efecto se ve chido con todo el strobo por todos lados bueno, pues esas fueron las esferitas yo creo que es momento ya de ah, están los cometitas vamos a echar los cometitas a ver qué tal pongamos la mitad de bolsita vamos a ver qué tan potentes están vamos a ver vamos a ver Ya quedan pocos, ya quedan pocos A ver, vamos a echar estos Que son los chavitos bailarines Que serían como Si fueran unas rosas Ah, sí es cierto, faltan las pulgas también A ver, echamos primero las pulgas A ver, aquí hay una pulga Y acá hay otra pulga Ahí está De este lado vamos a dejar No, se nos van a prender Y salen bastante lejos Abre muchísimo Está chido, a ver, ahorita el otro lo vamos a poner Un poquito más lejos A ver, ahora sí vamos a quemar estos Que es el chavito bailarín Este contiene cracker Ahí giran fuerte, eh A ver este A ver, se va muy lejos Vamos a poner más este aquí Ahí está Segundo, segundo Está chido porque hasta brinca No se quedan girando Vamos con el tercero Ahí está No se quedan girando Este fue el chavito bailarín Este, que es la fuentecita Ya vamos por los últimos dos Que serían estos Lo que es el trabuco Y lo que son los abejorros Los abejorros aquí sí Ya no los puedo quemar Porque sí está demasiado reducido el espacio Pero los abejorros Los vamos a quemar en otro lugar Vamos a echar por último Estos Que son los trabucos cracker Subió bastante lejos Para pasar el ratito Está chido este kit No, digo que está perfecto Porque no es ni tan ruidoso Y no Molestamos tanto a los vecinos Está chido Bueno, pues hasta aquí el video Espero que os haya gustado Me despido Con la quema De estos dos abejorros Estás abajo en los comentarios Díganme Qué les pareció Este paquete O cajita feliz De cohetes Vamos a prenderlos Ya no sabía Hacia dónde grabar No sabía Hacia dónde grabar Lo que me gustan De estos abejorros Es que parecen coronitas Parecen mini coronitas Y al final Sacan el cracker Pero no es como Que saque el cracker Así de ya Tronaron y ya No Sino como que Igual hace Como que el circulito Al final Pero bueno Al final Hacia donde no